Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso vamos a hacer un análisis de la actualización, siempre hacemos en el canal análisis de la actualización un par de días después de que salga y en este caso ya iba tocando. Realmente para este análisis me voy a centrar en lo importante, no quiero entrar en detalle en las cosas porque creo que realmente a pocos días de la salida del juego global ya debemos de ver el juego con una perspectiva más amplia, es decir en otras ocasiones pues me he centrado más en detalle en pusieron esto, quitaron lo otro, metieron aquello, pusieron lo otro, yo prefería esto, pero creo que ahora mismo ya lo que tenemos que hacer es ver el juego de manera global, es decir ver el juego en sí como si realmente fuera un juego que que hubieran sacado nuevo, no analizarlo con la actualización de septiembre, creo que hay que dejar el paso de atrás, la interfaz anterior no existe, digo de la interfaz anterior porque mucha gente prefiere la interfaz anterior, pero si lo vemos desde un punto de vista global yo creo que nadie puede preferir la interfaz anterior, sí que es verdad que hay cosas que se ven más útiles en la interfaz anterior pero en un modo más global no puede ser mejor la anterior que esta y básicamente pues eso es lo que vamos a analizar además de alguna otra cosilla. Vamos a empezar por lo bueno de la actualización que realmente yo creo que todos lo tenemos claro pero lo repasamos muy rápido, lo bueno de la actualización es por un lado la nueva interfaz fuera aparte de lo malo que tenga, esta interfaz es una interfaz que se deja ver mucho mejor y que tienes en una sola pantalla acceso directo a todas las cosas del juego, en la anterior era más cómoda, era mucho más útil, estaba mucho más ordenada porque realmente tú cuando querías ver una cosa ibas a esa cosa y lo veías mucho mejor, ¿vale? y eso lo vamos a analizar en el apartado de cosas malas porque sí que es verdad que esta interfaz tiene cosas malas pero en el cómputo general lo que viene siendo la interfaz se deja ver mucho mejor y tiene acceso, en una sola pantalla lo tienes todo, ¿vale? por lo que creo que en líneas generales es mejor, pese a que hay dos o tres cosas que realmente nos tocan las pelotas, pero realmente en general la interfaz es mucho mejor que la anterior, es por lo menos mucho más bonita, en lo bueno también tenemos que meter los nuevos mapas 3D, ¿vale? es una sacada monumental, es una sacada pero monumental, yo creo que eso nadie lo va a debatir, la parte mala pudiera ser si hay algún dispositivo que no le corre, pero para eso vamos a tener que esperar a que salga la próxima actualización que va a ser inminente donde van a arreglar bug y el que me diga, espiuk, no me funciona bunty, eso lo vamos a analizar ahora en la parte mala pero no es malo, ¿vale? no es malo, simplemente es una cuestión de tiempo, en revamp de las skins estamos ahora mismo viendo a bull porque es el personaje que acabo de subir a 500 copas, lo he subido ayer, en los próximos días tendréis el vídeo, una auténtica locura de vídeo y es que joder, es que, es que por dios, es que es una auténtica chetada, ya que te voy a contar de, de, de esto, ¿vale? ¿Qué es esto gente? ¿Qué coño es esto? ¿Vale? Es una jodida locura y como este, varios más, porque Selly también está roto, porque la de Brock también mola, en general las skins le dan otro aire al juego, no es que digas, no, es que saca una skin nueva y mola, no, no, es que esto no es una skin, es que esto es un jodido juego nuevo, es que tú comparas este Barley con el anterior y parecen de juegos diferentes, ¿vale? Es como que el otro Barley era el Tetris y este Barley es el World of Warcraft, ¿vale? Hay una diferencia de 7 millones de años luz, así que yo creo que en todo esto estamos saliendo ganando bastante, pero vamos a lo malo, porque lo bueno, la actualización ha sido tan sumamente buena que solo hemos visto lo bueno, pero es que también hay malo, ¿vale? También hay malo. Lo primero que para mí está mal, pero mal, pero mal, pero muy, 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 muy mal, es el chat, ¿vale? El chat para tú cuando, por ejemplo, estás en sala, tienes que ir aquí a chat de equipo, ¿vale? Y una vez que estás en el chat de equipo ya no ves nada de la pantalla, no sabes qué se está poniendo la otra persona, no sabes si está en otro menú, no sabes nada, ¿vale? Y aquí si estás es lo mismo, ¿cuál es el problema grave de tener el chat tan separado de la sala, vale? Pues es muy sencillo, me ha pasado, me ha pasado que estoy en una partida de 3, mis dos compañeros están ready, ¿vale? Y yo le quiero decir a uno que por favor se quite ese personaje que no va bien en el mapa o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo voy a la sala, me pongo a escribir y veo que no me contesta. Cierro el panel y el tío sigue ready, ¿vale? Y no se está enterando que le estoy hablando y necesito hablar con él, hasta que después de 5 minutos el tío le da por cancelar y va al chat. Eso con suerte, porque lo mismo igual ni se le ocurre ir a la ventana del chat y al final lo que tienes que hacer es cerrar la partida por desesperación, ¿vale? Es una jodida mierda. Otra cosa que no me gusta absolutamente nada de la actualización es el perfil. Para acceder al perfil, y por si acoso alguno no lo sabe, que seguro que muchos no lo sabéis, tenéis que entrar aquí e ir hacia la izquierda de todo. ¿Vale? Como si fueras gilipollas dándole media hora a la izquierda. Tío, super celde, ¿pero en qué momento de tu vida se te ocurrió que tengo que estar media hora así para ir a mirar cuántas victorias tengo? ¿Vale? ¿O cuál es mi récord en Mega Brawler? Pero coño, mío, no puedes poner eso aquí. Divídeme esta ventanita en dos, ¿vale? Es que si yo toco en el icono, me vaya directamente a mi perfil y que si yo toco en mis copas, me vaya a mi progreso de copas. Pero no me pongas esta mierda así, que es una jodida mierda. Entre esto y el chat no sé qué es peor, a 50-50. Otra manera de ver el perfil, por si os parece más rápido, pero tiene un problema, ¿vale? Ahora os lo explicaré. Si tú vas al podio, ¿vale? Vas al podio y clicas en ti, ya vas a tu perfil. Es muy cómodo, porque nada más que tienes que ir al perfil, tú apareces siempre abajo en naranja, clicas y ya estás, ¿vale? En tu perfil. Pero por ejemplo, si lo que tú quieres es cambiarte el icono, desde aquí no puedes, ¿vale? Esto es solo para expectar el perfil, lo mismo que puedes expectar otro perfil, pero no puedes editar. Así que si lo que tú quieres es ver tu perfil, pues mira, te vienes aquí directamente, ¿vale? Y lo ves. Lo que no puedes es cambiar la foto. Así que, en cualquier caso, esto es una jodida mierda. Hay que mejorarlo. ¿Qué más tenemos apuntado que no me guste? Las ofertas de la tienda, gente. Le han metido un nerd a las ofertas de la tienda que no lo entiendo. A ver, yo entiendo que Supercell es una empresa que quiere ganar dinero, pero hostia, tío, no mangonés. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que es terrible el nerd que le han metido. Pues vamos a ver, en la oferta de 11 euros que de antes te daban 350 gemas y una megabox, ahora te dan 260 gemas y 2 megabox. Es un nerd. Pero si quieres, acepto, ¿vale? Pero es que en la oferta de 22 euros, que de antes te daban una megabox y 700 gemas, si no me equivoco, ahora te dan 3 megabox o 2, es que no lo recuerdo. 2 megabox, te dan 2. Me acabo de acordar. Te dan 2 megabox y 360 gemas. O sea, vale, sí, te dan una megabox más, pero es que te han quitado la mitad de gemas. No sale a cuenta. Nerf total. Vale, sí, que me va a decir alguno, spiuk, spiuk, pero es que sale la legendaria a 550 euros. Digo, a 550 gemas. A ver, eso es una oferta especial, ¿vale? Se supone que eso no va a volver a salir nunca. Es una oferta especial para hacer dinerito fresquito, ¿vale? Antes de la salida global. A lo mejor necesitan pasta para mejorar los servidores. No tengo ni puta idea, ¿vale? Pero eso es algo puntual, es una oferta especial, así que yo no lo cuento. Otra cosa, ¿vale? A vosotros os parece normal que yo que tengo mi cuenta maxeada, ¿vale? Todos los personajes al 10, menos León que me acaba de salir. Pero es que tengo 300 cajas, me le puedo subir cuando quiera y además tengo 28.000 de oro, ¿vale? Por eso no lo he maxeado, porque me voy a comprar los puntos de poder con el oro que tengo ahorrado. Aunque tarde muchos días en maxearlo, lo voy a hacer con el oro. ¿Vosotros pensáis que una persona que tiene la cuenta como la tengo yo puede dirigirse a la tienda? Y le pueden salir 3 tickets de cosa gratis. Nos han quitado la jodida caja gratis, ¿vale? Que era el único aliciente que tenía yo, cuando me levantaba por la mañana abría el juego para abrir la jodida caja gratis. Ahora voy a abrir el juego para sacar 3 tickets. O 11 de oro, porque es que ayer me salieron 11 de oro, si no me equivoco. Eso es una jodida mierda. Cuando yo abría una caja gratis, me daban oro y me podían salir esos 3 tickets también. Que también te pueden dar la caja gratis, pero es que te la van a dar una vez cada mil años. Nerf a la caja gratis, por favor, Supercell. ¿Cómo me nerfeas la caja gratis? Si me tenías que dar una Big Boss diaria, por llevar aquí un año y medio jugando. No me gustan estas cosas, gente. Esto es la parte negativa de la actualización, ¿vale? Otra parte negativa, otra parte negativa es el lag y los bug. Pero es que yo eso no lo cuento en la parte negativa y ya lo he explicado en el vídeo del lag. Así que paso de explicarlo ahora. El que no se haya enterado de lo del lag y lo de los bug, pues que se vaya a mi vídeo de ayer donde hablo del lag y los bug. ¿Vale? Pero simplemente, si no se quiere tragar los 9 minutos que dura el vídeo, muy resumidamente diré que Supercell sacó esta actualización a una sabiendas que había bug, ¿vale? Que tiene bug esta actualización. Pero necesitaba sacarla con urgencia para ver si nosotros encontrábamos algún bug adicional. Es decir, antes de que sacaran esta actualización, Supercell ya estaba trabajando en arreglar los bug actuales. Que a día de hoy probablemente ya los tenga todos arreglados, ¿vale? Todos los que ya conocían arreglados. Y ahora quizás se estén dedicando a arreglar dos o tres bug más puntuales que hayamos podido nosotros encontrar. Y la actualización pues llegará en breve, probablemente mañana. Y en esa actualización ya todos los bug existentes dejarán de existir. Así que lo único que han hecho es adelantar el tiempo, ¿vale? Así que yo no lo voy a criticar. Me parece una buena decisión. Prefiero que hayan sacado el juego en la actualización con bug a que hubieran esperado arreglar todos los bugs. Nos hubieran sacado la actualización y después de sacarla más tarde, aún así tuviera bug, ¿vale? Yo lo prefiero así. Pero esto es opinión personal. Aparte de esto, ¿vale? Vamos a hablar de qué es lo que le falta al juego. Pero antes de pasar a qué le falta al juego, quiero decir que todo lo malo me parece. Una tontería, ¿vale? Porque el chat escondido supongo que lo arreglen, ¿vale? Mi idea para arreglar el chat escondido es estas cajas de aquí, quitarlas y ponerlas quizás... Pues mira, si quitas estas cajas de aquí y quitas el chat de aquí... A ver, es que no me estáis... No sé si me estáis entendiendo. Las cajas que están aquí, abajo a la izquierda, ¿vale? Las tenéis que subir arriba a la derecha, justo derecha a la derecha donde están las gemas, ¿vale? Y el chat, ¿vale? Este icono... Me le ponéis aquí, por favor. ¿Vale? Me le ponéis aquí. Aquí me le ponéis. Y lo que tenéis que hacer aquí a la izquierda es hacer un rectángulo transparente con el chat. De manera que el chat esté ahí fijo. Y luego el chat tendrá tres pestañas. Uno para la banda, otro para... Otro para la sala y, si Dios quiera, algún día para mensajes privados. Que yo creo que en el siglo XXI se podrían poner mensajes privados. Pero eso ya es para la sección de qué le falta al juego, ¿vale? Oye, yo creo que si tú quitas las cajas de ahí y pones un chat, ¿vale? Un chat que pudiera ocupar... Vamos a ponerle esto. ¿Vale? ¿Vale? Le pones un chat que ocupe esto. Yo creo que perfectísimamente... Puede ser viable. Un chat transparente, con letras blancas, que no moleste demasiado. Y que si quieres le puedas hacer zoom. Si te sale de las narices, ¿vale? Yo creo que es una buena idea. Y al final, lo de poner las cajas aquí... Habría que hacer más hueco. Pero es que tienes todo esto libre. ¿Vale? Tienes todo esto libre. Todo esto lo tienes libre. Nada más que tienes que echar los tickets un poco a la izquierda. Tal que aquí. El oro donde van los tickets. Las gemas donde van los tickets. Y aquí ya tienes este hueco libre. Para meter las cajas. Que sí, que se ven muy bonitas las cajas ahí. Ya, macho. Pero es que no puedes dejar el chat en la mierda. Luego. Lo del perfil. Pues simplemente dividir este panel. ¿Vale? Dividir este panel. Es que no tiene más historia. Dividirle en dos. Y que era lo otro que no me gustaba. Las ofertas de la tienda, tío. No me podéis meter esos nerds a las ofertas. Y dicho esto. Todo lo malo que tiene la actualización. Creo que va a ser arreglado. Así que me quedo solo con lo bueno. Y le voy a dar un 9 a esta actualización. O un 9 y medio, eh. Es que a la de marzo le di un 8, macho. Un 8 y medio. Este es mucho más. Igual le tengo que dar un 9 y medio. Y dicho esto. Vamos a repasar muy brevemente. Qué es lo que necesita este juego. Qué le falta para ser perfecto. Muy brevemente. Porque ya el vídeo creo que lleva los 12 minutos. Y paso. ¿Qué le falta al juego? Las repeticiones. Lo que os puedo decir de ello. Es que se van a venir inminentemente. ¿Vale? O sea. Yo creo que las repeticiones. Van a dar problemas. Seguro que van a tener bug. Así que se han centrado en arreglar los bug que hay ahora. Y cuando esté todo arreglado. Quizás en enero. O a finales de diciembre. Te meterán las repeticiones. ¿Vale? Pero no de momento. Porque quieren centrarse en el grueso. ¿Vale? Lo que le falta a este juego son las misiones diarias. Que no tengo ni idea de si las van a meter alguna vez en su vida. Pero las necesitamos. Es un aliciente muy potente para que el juego sea divertido fuera del gameplay. ¿Vale? Siempre hablo de fuera del gameplay. Este juego. Cuando tú estás en la propia partida. Es imposible encontrar un juego más divertido. Pero fuera del juego. ¿Vale? Cuando no estás jugando la partida. Cuando estás en el menú de la interface. Le faltan cosas que poder mirar. Yo que sé. Misiones. Cosas que te hagan estar mirando y calculando cosas. Algo. ¿Vale? Y por supuesto. Un cooperativo de bandas. Las bandas siguen sin tener sentido alguno. Siguen sin tener sentido alguno. Nada más que están de adorno. ¿Vale? Nosotros estamos aquí con nuestras bandas. Que por cierto. Estamos on fire. Nova Hispania. Nova Shadow. Team Shadow. Team Shadow 2. Son nuestras bandas. Además de otras muchas. Como Team Shadow 3. Team Shadow 4. Team Shadow 5. Team Shadow 7. Y muchas y muchas más que tenemos. ¿Vale? Pero están. Que no sirven para nada. ¿Vale? No sirven para nada. Para ocupar un puesto en el ranking realmente. Así que. Supercell tiene ahí una tarea pendiente. Que yo creo que estas cosillas. De misiones diarias. Cooperativo de banda. Yo creo que le falta mucho tiempo. ¿Vale? Yo creo que igual. En la próxima actualización de marzo. Pudiera venirse. Pero yo creo que de momento. No. Y nada chicos. No hago el vídeo más largo. A la cajita de comentarios. A darme vuestras opiniones. Últimamente no estoy leyendo la caja. ¿Vale? Lo reconozco. Llevo dos días sin leer la caja de comentarios. Pero es que estoy teniendo del orden de 1500 mensajes al día. Y si. A lo mejor 100 diarios estoy leyendo. Pero 1500 no puedo. Así que chicos. Dentro de poco. Os contaré por qué estoy tan ocupado. Porque estoy preparando una cosilla para el canal. Que es sorpresa. Y lo entenderéis todo. Y nada chicos. Un pedazo de like al vídeo. Muchísimas gracias. Por verlo. Y hasta la próxima. Chao gente. Chau. 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 Gracias por ver el video.